que pueda resistir a los detalles Esfero que la persona serenata sincera y especial, que valores no importa si esta peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores, amigo del arte intento en serio, si quieres disfrutar de tu placer, consigue la pistola si te quieres, que tú no eres un hombre que le traga en su realidad, que vuelve a su silencio, si quieres disfrutar de tu placer. Mátalas con flores, con canciones, nada es para llorar, que no hay una mujer en este mundo, que vuelve a radicarse a los detalles.